En primer lugar, aunque ya hayamos terminado la comida, desearos una buena estancia en el restaurante Juan y Tere, una buena estancia a los que le caen de fuera en la ciudad de Novelda, en este marco emblemático que tiene Juan contado aquí en su local, también en el marco de estas terceras jornadas gastronómicas que con cariño y sobre todo con mucha emoción organizamos desde la Concejalía de Turismo cada año, este ya es su tercer año, hoy estamos en su tercer día de jornadas que estaremos hasta el domingo y la verdad es que emocionados también por el éxito y la acogida que están teniendo en todos los restaurantes, desde el primer restaurante que tuvimos el lunes hasta el domingo, está todo reservado, está todo completo y la verdad es que es un orgullo para la Concejalía de Turismo y para todo el ayuntamiento de Novelda. Y antes de nada, antes también de cederle la palabra a Juan, para que nos dirija unas palabras, quiero agradecer a toda la gente en sala, a todos los camareros en sala, a todos los cocineros que aunque no se ven han hecho una labor encomiable y muy alabable y por eso, con este aplauso, pues espero que sirva de ayuda y para otras veces, no de consuelo, pero que lo han hecho genial. Así que espero que os suméis conmigo a un fuerte aplauso. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, nos hemos visto hace algún tiempo, es decir, cuando me hicieron, y la verdad es que es un placer teneros aquí, de verdad. Llevo todo el año deseando que llegue este momento, porque claro, a mí lo que más me gusta es que las cámaras me quieran y decir cosas en público, porque esta es mi pasión. Bueno, quitando, quitando esto de verdad, os quiero agradecer a todos que estéis aquí, que os haya gustado, espero, porque esa es nuestra intención cuando nos ponemos a servir la mesa es que os guste la comida y que os lo paséis bien y que disfrutéis. Y sobre todo, sobre todo, que la comida la compartáis, que no comáis solo, que la compartáis con vuestros amigos, con vuestra gente, que eso es lo más importante, reuniros y pasaros bien. Y la verdad es que esto, esto que sucede aquí, no sería posible sin mis compañeros que están ahí, que ellos sí que son los verdaderos artífices de que esto funcione, porque yo hoy no he hecho nada. Y esto son los verdaderos currantes, los que se matan a trabajar y, bueno, no sabéis lo que les queda todavía, pero bueno, ánimo muchachos, vosotros podéis. Gracias. Gracias. Estáis aquí representando a todos los medios de comunicación, de la marca que estáis hoy aquí, también con ellos con nosotros. Que habléis muy bien de vuestros profesionales, que habléis muy bien de vuestros restauradores, de los restaurantes, de vuestros cantos técnicos de vuestras tradiciones. Yo creo que es el mejor servicio que le podemos hacer a quienes año a para año están apoyando de forma incondicional estas programas gastronómicas, que lo que pretende es promocionar ni más ni menos pues que la eficiencia que tenemos de nuestro patrimonio no solamente cultural y artístico sino evidentemente también gastronómico sobre todo que conozcáis mejor los deportes y haber compartido con vosotros con todos los de dentro, los de fuera que hoy habéis estado con vosotros este rato tan agradable que hemos pasado yo creo que es un lugar importante y nada más, simplemente esperaros para que el próximo año podamos compartir con vosotros una nueva jornada y ahora vamos a obsequiarle con un pequeño detalle a Juan que es un lugar especial para este municipio especial para Nomegla que es nuestra torre de Tres Picos al lado del santuario y que tanto representa para la pueblo de Nomegla y que lo tengas en un lugar que también las santuarias, muchísimas gracias y los recuerdo a todos